Con más millas de Santander, acumula 5 veces más millas y acércate más rápido a ese viaje que quieres. Multiplica tus millas Latampas por 5 comprando en micocacola.cl y obtén un 30% de descuento en tu compra. Además al comprar, participas del sorteo de 10 premios de 20.000 millas Latampas. Exclusivo pagando con todas tus tarjetas de crédito Santander Latampas. Santander, tu banco. ¡Gracias!